¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Otro más, vale, ya está muy bien Este tío es un goloso Gordo Y vamos a tener que meter aquí a los señales Uy, que vienen Se han caído todos Menos uno, creo Vale Cuidado, pero oye, le he matado a ese Bicharuco este no se ha caído, ¿no? ¡Hala! Venga, para la jaula Hay un crudo No, eso no es un crudo, ¿qué es eso? No lo sé Eso es un escudo para desafíos Recógelos Pero antes de nada voy a hacer una cosa A ver Ay, digo que se me mataron al Harry ¿A qué le dice yo a su madre? Por aquí Es verdad Tenemos el tapiz que no lo vamos a poder coger Así que nos da lo mismo Vamos por aquí No tenemos el calent No, pues no Vamos a tener que pasar ese segundo juego y luego venir Volver a este pasadito A ver qué pasa ahora ¿Qué es esto? El ojo de... Hermión El ojo de Sauron Ahí abajo hay cofres Yo no saltaría por si acaso Sí, cofre A ver una... ¿Ves? Un pastelito o algo Ahora el problema es cómo subimos Y aquí tenemos que hacer algo Voy a viajar y qué fuerte estás Pero ahora no puede, ¿verdad? No tiene que ser solo en línea recta o pata suplente Qué torpe Ahí está ¿Y ahora? Y arriba yo no subir de arriba Porque se tiene que poder de alguna manera Aquí, mira Sí Pues no Hola Quiero subir Hola, no Era con la caja Con la caja podía saber subir Bueno, pero no No, no, no Vale, vamos a pasar bien esto, pero si no, ya no Aquí, ya no No, no, no No, no, no ¿Qué haces? Ah, tiene que ser con la jaula Ah, y como me mato yo a estos ¿Qué jaula? ¿Qué dices? Vete a llamar a la lechufa Hedwig Ah, no, como ha dicho antes Hedwig Hedwig, eso Vale, ¿qué? ¿Ahora qué? Le tienes que dar algo En los cofres esos tiene que haber una Una delicia de estas de lechuzas Tienes que darle algo ¿Eh? Ah, ¿lo ves? Lo sabía, si es que aquí me llaman Pero que eso no hace falta Que sí, que sí Confía en mí, mira, mira Le das aquí Si te sientes bien Ya veas, mira Y lo ves para acá Lo dejas aquí Y se acabó Y así es como se guarda Y te puedes coger aquí La cosa esta Mmm Y el cofre este grande Que estará pues aquí Un cromo Así que No sé cuál será, pero Un cromo de magos Un cromo de magos Urico, el chiflado Genial Vale, a ver, esto Cromos de magos La colección de Panini Coleccionalos Creo que sacaron una, eh Fuera coña Sí, sí A ver, cromos de gato Te la saco porque Yo los he hecho Colecciones así de las películas Pero Ahí arriba hay otro Pues con toda la pereza máxima A cogerlo así que Pasando, tampoco queremos Compartarlo todo 100% Así que pues Bueno Pesados son los marecitos estos Mmm Y vamos a ir a por lo del A por lo del cofre de aquí Que yo creo que No va a haber nada, eh No No, seguro Pero podemos ver Vamos cuando hay ¿Ves? Ahí está Mmm Vale Esto lo he hecho Hasta que quedárselo a la A tu vi A la cabezona esa Sé que los micrófonos No se escuchan Los oídos de las palomitas Pero bueno, da igual Es muy grande Es de cartón Pues es grande Pueda hacer escalera, eh Es grande A ver A ver A ver A ver No, si estamos aquí esta mañana Trae como sube el paso A la que sube y tal No, mira que rápido ha subido Mmm Ahí estamos ya en el castillo Si Menos mal Porque si no ¿Y esto qué planta es? Pues no sé Mancia, eh Osea de griffin, ¿no? Mmm Espérate, espérate Andará por aquí el duendecito No, no se puede bajar No, no, no Estás atrapando Joder, cámara céntrate Por favor te lo pido Ahora Lo de la cámara es un... Vale Ah, muy bien Vale, a ver Vamos aquí Y ahora le voy a dar el mando a Luis Pati, haga el Que es lo de los hechizos Y todo eso Cogemos palomitas Siempre antes Antes de una película Siempre es necesario Ajá Una luz te ilumina Mil campanas suenan ya Ojalá fuera el anuncio de navidad así Ojalá Mil campanas suenan ya Compartid nuestra suerte Uy, que se regala Felicidad Se está cayendo el suelo, eh Sí Lo voy a poner en el triángulo Vale Vamos a ver Ay, ay No, no estoy Sí, sí, sí Guau, el exito Lumos Tal vez me sirva para encontrar la salida Qué bien La salida está ahí Coge el cromo ese Ah, no, no, no Dale a Lumos Porque hay un caminito secreto Ah, eh, eh Que se cae Vaya Cuidado Vete a por el cromo ese Eh Ojalá Ahí está Vale Vale No es una puerta de una camina Algo secreto, eh Tienes que mover el cuba ahí Ah, hay un... No sé si me... ¿Dónde está? Ahí Ah, ah Vale, ya lo ves aquí Joder Lo peces para colocarme Hola, hola, hola Ahí está Ya, fijo que en el otro lado Ahí entró Vamos a ver A ver Por ahí, sí Perfecto Ah No, por aquí no es, no En el otro lado Mete al otro lado Con cuidado Cuidado Ahí, para acá, para acá, para acá Que sí Ah, vale, vale Tiene que haber otra puerta secreta ¿Qué haces? No, ahí, ahí, ahí Ahí está, ahí está Vamos a ver Ya, si Vamos a ver Vamos a ver Ahora both� Ven No, 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 no. No, 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 no. No, 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 es que esto no está señalizado, eh. Ya, pero. Hay que poner un cartelito o algo, coño. Es que así se nos van a matar todos los niños, joder. Vale, a ver. Me ha llegado al punto sin rectal. Joder, pues sí que es largo el desafío este. Qué mal rollo de eso. Está fijo que se vuelve, que cobra vida. Le voy a hacer el humos. Me acuerdo con las gárgolas en el segundo. ¿Lo ves? No miras a hacer daño, ¿verdad? Ah, bueno. Vale, el vehículo es fácil. Solamente tienes que saltar. Ni siquiera saltar. Míralo y Kors hacía eso. ¿Parece esto código LIOK? Sí, vamos igual. ¡No! Pasa de la puerta porque si es alguna misión se hay que contar. Entonces va pasando porque se nos hace muy largo. Sería gracioso que ahora dijera el que ha visto las cosas estas en plan. Ahora, pues ahora te lo quito y se muere Harry. Se le ha dado vacío. Muere. Y jamás vuelve. Un escudo para desfío. Y el hijo cae y se vuelve a darse. Ya me gustaría a mí dar una clase de esta manera. Qué rico. Supongo que es por aquí. Bueno, pues esto ya hemos terminado el primer episodio. Así que nada, espero que os haya gustado. Hemos grabado los tres primeros episodios seguidos. Entonces, bueno, pues a partir de aquí, si nos pedís cosas que hagamos cosas y tal, pues los haremos más adelante. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo y que os haya gustado la serie. Si es así, dejadlo en los comentarios. Dar like. Suscribiros si no lo estáis, es muy importante. ¿Qué vamos a decir? Y si queréis que sigamos, no tenéis más que decirlo. Que lo hacemos encantados. También nos podéis seguir en Instagram. Que también está por aquí en la descripción y tú si quieres lo puedes decir ahora. No se puede poner ahí en subtítulos, ¿no? Sí, pero es que me ha dado la pereza. Bueno, va igual. Bueno, luego me voy a decir eso. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo aquí en la Harry Potter, que está contenta de estar en Hogwarts. Así que eso es todo amigos y nos despedimos. Hasta la próxima. Adiós. 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 Gracias por ver el video.